Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1, continuando, donde lo dejamos. En el anterior episodio llegamos hasta el pueblo de los elfos y es donde vamos a entrar ahora. Elfheim. No sé si podemos hacer algo, ella no está por último, por favor. Aquí se supone que el rey elfo está como dormido o algo así. Bueno, magia. Va a estar cara, ¿verdad? Me cago en la leche, mil, mil guiles. Oh, cipiro más y electro más. Uf, maravilloso. Mil guiles. Vamos a ver todo lo que hay y valoramos. Que nos merece comprar, porque es que también farmear para este juego... No sé, tampoco creo que haya tantas cosas. Oh, nuchaku de hierro. Mira, el sable es peor. He hecho para perforar. Báculo, daga, una daga para el mago, eso seguro. Pero entre el nuchaku y hierro... A ver, ¿cuál es la diferencia? 16-0... 14-0, what the fuck. El nuchaku, desde luego. El báculo no le viene bien a nadie. Vale. Tú tienes ya el óptimo, ¿no? Sí. Así no te hemos comprado nada. Ahí estamos. Ahora tienes una daga. Vale, ahora habría que vender... El otro equipamiento. Ah, el nuchaku. Un guile, ¿en serio? No, cuatro guiles. Es que no te dan nada por esto. Es súper... No te dan nada. Vender vale para quitar solo el inventario poco más, ¿eh? Como la serpiente primigenia en Dark Souls. A ver, ¿esto qué es? Ah, este es el resucitador, ¿no? Sí. Soy un sabio. Cuando llegue el momento, el futuro me se ha revelado. Esperaré pacientemente hasta que eso ocurra. Vaya. A ver, alma de hierro igual. Placa de cobre para los magos. 800 cada una. ¿En serio, tío? Escudo férreo. 80. Esto sí que me lo voy a llevar. Gorra de cuero. Yelmo. Esto es mejor, ¿verdad? Da más pez. No sé qué es pez. Ah, no, pero bueno. Sí, bueno. Pero será mejor que la gorra de cuero, ¿no? Sí. Vale. A este hombre lo tenemos optimizado. Y a los otros los tenemos como súper olvidados. Pero yo qué sé. Mira, le hemos dado la gorra de cuero a ese. Y este tendrá lo mismo, ¿no? Nada. Eh, pues yo qué sé. Es que, uff. Quiero magias, ¿eh? Quiero magias. Es que también va a haber magias blancas aquí. Sí. Seguro. Y objetos no compro porque no tengo dinero tampoco. Mi magia es blanca, ¿sabes? En un viaje que hice ahora este recorrido en un castillo antiguo, en toda mi vida un alma. Se me pusieron los pelos de puntes que aprendí tan rápido como pude. Uh. Scary. Ahí se va el castillo, ¿no? Sí. Oh, empecé desde el principio. Luego lo recorreremos. Castillo elfo. La maldición de Astos ha asumido a nuestro príncipe en un sueño profundo que no puede despertar. Por favor, ¿podéis ayudar a nuestro príncipe durmiente? Ahora es lo mismo. No hay nada, ¿no? Vale, la maldición de Astos. En río de los espos oscuros, Astos invadió el castillo de Anzuna. Maldición sobre nuestro príncipe. Vale. Ya sabemos quién es Astos. Astos, Postos y Asamis. Los tres mosques de Elfos. Qué chumbo. Vale. Pues a ver. Los enanos viven en una caverna en el extremo del oeste de Maldeo. Son muy amistosos. ¡En mentira! ¿What? Esto está rompiendo la fantasía Tolkien. Enanos y Elfos llevándose bien. Imposible. Imposible. Este es el rey, ¿no? Míralo. Curandero. El príncipe ha dormido durante los últimos cinco años a causa de la misión de Astos. Tiene que existir una medicina capaz de despertarle. ¿Pero dónde? Pues quizás los de Elfos oscuros tengan la respuesta. Está durmiendo. Está mimiendo. Está mimiendo. ¿Qué se dice? Hola. Pero ese fue lo mismo ya. Esto es... ¿Qué castillo más pequeñito? Me queda una sala, ¿no? Por explorar. Hay una zona que no he visto. Por aquí abajo. No creo que haya nada, pero... Será para salir, ¿no? ¡Oh! Oye, un rumor sobre una bruja capaz de preparar cualquier tipo de poción. Al ver... Creo que se llama Matoia. ¡Ah, Matoia! La del ojo. Esa es la que tenemos su ojo, ¿eh? Vale. Pues hay que ir a donde el Elfos oscuro este. Voy a comprarme... Voy a gastarme dinero. Me voy a comprar una magia negra y una magia blanca. Me voy a comprar piro más. O electro más. Electro más. Más no, porque es que seguro que las magias blancas van a costar también mil. Entonces, bueno. Vamos tirando poco a poco. Es que si no... Y de aquí tampoco me debería comprar nada. Objetos. Objetos. Objetos ni soñarlo. ¿Hay algo? Madre mía, qué bonito. ¡Uy! ¿Hay dos magos negros? ¡Hala! ¿Qué dices? Nivel 4. Dos mil quinientos. Que me estás comentando. Diner. Prisa es magia negra en este mundo. Soy un sabio. Cuando llegue el momento, el futuro se ha revelado. Espera, hay un montón de sabios. Hay dos magos negros y dos magos blancos, porque este no tampoco era. Este es de nivel 4 también, supongo, ¿no? Vaya. Esna. Vale. Vamos al de nivel 3, entonces. A poder permitirme algo. Que valga mil. ¡Uh! ¿Cementerio esto? ¿Veis una lápida? ¿Veis una lápida? Aquí, aquí ya... Aquí ya hace link. ¿What? ¿Really? ¿Qué? 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 ¿Link? ¿En serio? No puede ser que hicieran este... Que Square Enix hiciera este... Este Zaska, ¿no? Antipiro, remedio... ¡Uh! Al grupo. A todos. Un mapia, un remedio. ¿What? ¿En serio? ¿Aquí ya hace link? ¿Qué huevos tienen, no? ¿En serio? ¿En serio? Aquí ya hace... Ahí con toda la cara, diciendo... Nuestro RPG es mejor. ¿Biatch? Nadie sabe dónde ha ido Astos, alrededor de los ojos oscuros. Pues no sé. Seguramente esté por aquí cerca, ¿sabes? Una caverna de estas o algo. ¡Uh! Bueno, es preventivo. ¡Bum! ¡Bum! ¡97! ¡27! ¡Uh! Ahora son monstruos estos, ¿eh? Ahora sí que pegan. Y aún así sigo tirando, sigo tirando, sigo, sigo tirando después. Por muy injusto me parezca. ¡Bum! ¡64! Supongo que antes haber hecho un crítico. ¡Ah! Mira, a todos tiran ahora también dos hits, ¿eh? O sea, eso en función del nivel, pues. ¡Emboscada! Mira, ese es verde el lobo ese. Ese es nuevo. Habrá que ver, habrá que ver. ¡Ay! ¡Se regenera! Cabrito. Sí, me parece mucha vida también. Bueno, ¿no? Vale, así me gusta. Uno menos. Uno menos. Y... No. Sí, uno menos. Madre de Dios. Aquí, quizás. Podría mirar... ¡Ay, va! Es verdad, tengo un mapa. Au. Ni me acordaba que tenía un mapa. Pero sí, lo tengo. ¡Ja, ja! No tenéis tanta vida, ¿eh, ogros? ¿Cómo se nota la falta de enemigo? La poca variedad, la... Pero mola. Vamos a usar remedio. ¿Cuánta cura? No mucho, supongo. Por 10 puntos de magia. ¿Cómo se abrirá el... ¿Cómo se abrirá el...? Ahí estamos. Vale, estamos ahí. ¿Será para abajo o para arriba? Para arriba hay algo, ¿eh? Elfheim. Cornelia. Pravoca. Centro del Caos. Muerto de Gallo. Centro de Divino. No, el... Vamos para abajo, que hay una cueva. En teoría los mato a los dos, ¿no? No sé. Depende de la fuerza del guerrero ahora mismo. Sí. En teoría, no. Por poco. Ahora. Oh, aquí no hay... ¿Es un callejón sin salida? Puede ser que sea un callejón sin salida. Hay muchos combates. Sigo diciéndolo. Vale. 5 puntos. Agilidad, inteligencia, asistencia. 4 puntos. Fuerza, agilidad, asistencia. 4 puntos. 5 puntos. Agilidad, inteligencia, asistencia. Vale. Esto está cerrado. Pues para arriba. Oh, tarántula. Tampoco era muy original ese, ¿eh? Para buscar bichos. Lobos, ogros, tarántulas. Como mete el monjeno. Ahora mete también un montonazo. Voy a tener en cuenta. Con esos nuchakus de hierro. Oh, espanto. Vamos a usar la... Espera. Vamos a usar la magia esta de día. Ah, todos. Hace daño a todos los muertos vivientes. Eso está bien. Ay, parálisis. Qué asco. Ay, qué bonito. Me hace tanto. No sé. No está mal, pero es un bol de especial. Hola. Me lo trastornan a ese. Este es el omnicura. Vale, vamos bien. De momento. Cura bastante. No es poco de pavo. Oh, ¿será este el castillo del rey alfo? Fortaleza o este. Uh, vamos a guardar. Usamos un... No tengo tantos. Solo tengo una tienda de lona. Bueno, por un saquito. Bueno, yo creo que con guardar bastará, ¿eh? Con guardar para que no... Pasen chungos. ¡Quí, quí! Los murciagos no hacen nada. Nadie me ataca, o sea que no hay enemigos. Se ha pasado ya mucho tiempo caminando sin que me ataquen. Eso significa que no hay enemigos. Uy, una musiquita. Es como muy diferente a lo que esperaba. Llave mística. Jun, 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 jun. Sí, es como... Es como muy alentadora, ¿no? Esta musiquita. Parece la super musiquita que viene en un anime antes del combate final. En plan cuando ya están llevando la epifanía moral de... Oh, Dios mío. Tenemos que... Ser guays. Y esas cosas. A ver, me salió. A ver. Vamos a hacer esto bien. Leche. Se estaba buscando la puerta única esa. Esta de aquí. No se puede ser a esta, vaya. ¡Oh! He caído en la trampa de astos. El rey de los elfos oscuros y ahora mi castillo se encuentra en ruinas. Si tan solo pudiera recuperar la corona de la cueva pantanosa, podría reconstruir mi castillo. Vaya. Así que hay que ir a la cueva pantanosa. Eh, podemos ver lo que hay aquí. Ah, en la sala de los tesoros. Pero no podemos, claro. No tenemos la llave mística. Que nos la dará, supongo que, este hombre. Cuando salemos su reino. Es que aún no hemos salvado ningún reino. Bueno, aquel. Pero no nos han dado la llave, la tiene el elfo. Ah... Vale, entonces. Ahora tenemos que ir a la cueva... De los rollos. ¿La más para arriba? La más para arriba hay otra cueva. Pero no hemos... Pues nada. No se puede. Pues hay que investigar el continente a tope. Ay, qué rabia. Hay que proteger al ninja, eh. Está muy... Al monje, digo. Jope. Te quitan un montón de vida, tío. A todos, en general. Mejor he quitado un montonazo, eh. Con la daga. 36 es bastante. Es suficiente para matar a un bicho de estos. 109. 15 no hace tanto. Vale, pues estoy pensando dónde me queda ir ahora. Voy a tener que curarme ya, eh. Me quitan demasiado. Lo que pasa es que me quitan como poco... Tan poco a poco que no... No te das cuenta. Hasta que... El señor este tiene ya la mitad de la vida. Y bajando. Uy, he escapado con una. De hecho, si querés. Pero no, güey. Agarillo. El medio de remedio está bastante bien. Con un remedio y un cura... Vamos bastante bien. No sé dónde. No sé dónde, eh. Porque no me marca... Porque no me marca... A lo mejor abajo hay una forma de llegar a... A la cueva esa. Porque no hay más sitios, eh. Pero por aquí ya ha venido, ¿no? No sé. La cosa es que como que todas las cosas están marcadas en el mapa... Ya, de antes... No es preventivo. Debería poder matarlos a todos. Bueno. Uh, no lo ha matado siquiera. Oh, mierda. Qué rabia. Parálisis. Madre mía. Basta. Todos los enemigos empiezan con prisa. O sea, es muy injusto. Oye. Oye. Uy. Se da guarro. No sé. El único fuerte es el monje. Uy. Pues nada. Me como una gran mierda. Oye. Basta. Uy. Será injusto. Oye, qué injusto. Muere ya, hombre. La leche. Sí, es por aquí, parece. Me alo. Ahí está. Vale. Ahora sí voy a usar la... El saco de dormir. El capullín ese. Uy, un momento. Vale, ya está. Perdón. Ahí está. Ahora. Y ahora guardamos. Vale, adentro. Guava pantanosa. Aquí está lo del rey. No, no. ¿Tienen que ir? No, no. 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 A ver... Maravilloso, uno menos... Tú lo matas... Y tú vas a quedarte... Ah, sí, me gusta. El poder. Mucus verde. Que no mucus, mucus. Dos. Oh, estos van a ser vulnerables a magia, ¿verdad? Magia y poco más. Piro. A ver... Piro. Ahí está. Piro, tener mucha suerte... Oh, mira, se baja por aquí. Pero habrá cosas por aquí arriba también. No, no entiendo el objeto de los murciélagos. Vamos a hacer día. Vale, estos son débiles en realidad. Mucho. Los matamos todos. A la fuera. Eh... Me deja objetos seguro. Se baja por aquí también, ¿no? Oh, el Chris. Uff... Oruga. Con estos no hemos luchado. Ah... Eh... ¡Uff! Esos son los fuertes. ¡Aaah! Si hago diámenos. ¡No! ¿En serio? ¡Parálisis! ¡No, tío! ¡Aaah! ¡Que rabia! ¡Aaah! ¡Que asco! Si nos hubiera hecho paesis, mataba a todos los esqueletos, ¿eh? A la vez. De un golpe. ¡Que asco! Uno menos. Uno menos. Uno menos. ¡Oh! ¡Cope! Seiscientos ochenta guiles. Eso se merece un remedio. Cura como cuarenta o así. No está mal. Pero no es un golpe especial K. ¡Uh! ¡Un problema! Este los mata a él, básicamente. Si le haces crítico, parece que sí que le haces tal, pero... Vamos a atacar con todos a este y que tú los vas matando uno a uno. Y con un poco de suerte, matamos a uno de gratis. ¡Oh! ¡Veneno! ¡Ostras! Pues no sé si tengo antidoto ni nada de eso, ¿eh? Pues no lo sé. No sé si tengo antidoto ni nada de eso. ¡Oh! Sí, antidoto te haré, pero... ¡Ole! ¿Magia? Pura no tengo. Pura seguro que no. No. Pura creo que no la cogí. Entonces, tiene que ser un antidoto. ¡Ahí está! ¿Solo tengo uno? ¡Ya! ¡Solo tengo uno! ¡Eso es malo! No, no sale por aquí. Ahora hay que cruzar todo. ¡Uff! Espero matar al menos a los de delante. Ah, pues no. A los de atrás. Pensarán más fuertes los de atrás. ¡Uff! La maga blanca está sin magia ya, ¿eh? Eso no es bueno. No. No. Usaré un ether seguramente. No. No se baja por aquí. ¡Oh! ¡Uff! Vale, menos. ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Uff! No. 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 El cofre está vacío, en serio, pues mira eso. Cómo se baja hasta el boss. ¿What? Está vacío ya. ¿Ya ha visto ese cofre? Me suena a cero, eh. Estos tíos ya no son ninguna broma. Me atacan primero, obviamente. Creo que debería intentar salir. Si no corro el verdadero riesgo de que me maten, eh. Es que no me queda magia casi, eh. No se va a caer. No, no se va a caer. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Como la de Fenix, gracias Muy agradecer Ah, vámonos Sí, sí, atacarle a Levi Que le importa mucho Nunca caigo en que Final Fantasy es el que te quedan guiles Y en el 3 o en el 4 Es el 4, ¿verdad? Sí, el 4 Placa de cobre Eso es para gente, ¿no? Eso es de la tira Placa de cobre Y... Tú ya no mejoras Pues entonces Desaprovecho una cosa Si te quito la placa de cobre Y se la doy a ella Exacto A ti te puedo dar el... El armadura de cuero Y no desaprovecho nada Si no estoy desaprovechando la armadura Oh, Dios Enboscada Estos meten, ¿eh? Hacen 3 Madre mía, 49 41 41 Estamos locos Hasta luego Ha muerto Ay, no he escapado No he escapado No he escapado No he escapado Uf No he ascapado Y no he ascapado Ya no he... No, no he yendo ¿Y cuero lo puedes conseguir? Qu- Que sea por aquí, por favor No Está cerrado Uh, qué suerte estoy teniendo No me está pegando nadie Uh, hay dos Oye, basta Que es que son muy fuertes Y es que además van solo a por él Qué injusto Pues nada, tío ¿Qué es ese ataque? ¿Qué es esa fuerza? Me cago en la leche Si no llego me muero, eh Uh, si me muero volveré fuera de cámaras otro día Porque hay cofres abiertos Uh, me matan Atacan ellos primero Bueno, pues nada Hasta luego Se acabó Es que no puedo O sea, mira eso Estoy falto de nivel seguro Y de equipamiento y de todo Pero mira eso, tío Es que ni escapan Qué asco Solo tanquea a Levi Es el problema Oye, qué injusto Oye, 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 oye O sea, pues Déjame escapar, colega Qué injusto Uno me... Ah, afuera No, ya está, he muerto Ah, afuera He muerto Se acabó Es que no sé dónde es Pues nada Volveré fuera de cámara Hasta abajo Leche es que No hay mapa, ¿no? Qué va a haber mapa Me cago en la leche Pues ahora voy a intentar Aprenderme el camino O sea, encontrar al Donde sea que haya que bajar Me sorprende Que haya encontrado Cofres vacíos No me suena a haber abierto Tanta mierda No, ahora vamos a correr Como vamos, además Qué rabia No, hombre Me tocará volver Fuera de cámara Desde luego Porque el episodio No va a ser volviendo Ya lo digo ya Pero Pero me gustaría Encontrar el sitio Nada A lo mejor Es que me falta Una llave o algo Madre mía Madre mía Qué nivel más bajo Tengo Desde luego Para esta zona Yo creo que me falta algo Para hacer esto No sé por qué hay algunas vacíos O sea, hay algunos vacíos Son solo para Espistar Al menos Le vi Huye Mucho Oh Dios Psicodemonio La buena La buena Mierda Venga pues Hasta luego Venga pues Psicodemonio Toma ya Qué huevos Psicodemonio Son mentalis estos No va a huir Porque son como De un nivel muy alto Va por nivel seguro Si es un nivel muy alto No huye Pues nada Volveré fuera de cámaras Hasta luego